Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Sabías que te amaba y aún me se me ha importado Y ahora estoy sufriendo que por ese a tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo que por ese a tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y la cerveza es arriba Con un vaso de cerveza, mandaré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mandaré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Cerveza, ¿dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Maribel la cervecita Vuelve, vuelve Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Y ahora estoy sufriendo que por ese a tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo que por ese a tu falso amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Con un vaso de cerveza, mandaré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mandaré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mandaré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza, mandaré esa tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Y esto suena Eso, eso, es play más 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 Suena Y nuevamente Yo estoy con el corazón de Bolivia ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve más! Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba ¿Dónde están las traisoneras? Y dice, dice Estoy mirando atrás la ventana Que la lluvia llora, mi amor Pero mi copa casi vacía Como mi vida que ya se va ¡Queda traicionera! Traicionera te adoré, engañera para qué Y tus labios te deseo de gritar Que me besaras Traicionera te adoré, engañera para qué Y tus labios te deseo de gritar Que me besaras Una baldita, una baldita Y otra baldita Y otra baldita Y otra baldita Y otra baldita Traicionera te adoré, engañera para qué Y tus labios te deseo de gritar Que me besaras Traicionera te adoré, engañera para qué Y tus labios te deseo de gritar Que me besaras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Traicionera te adoré, engañera para qué Y tus labios te deseo de gritar Que me besaras ¿Dónde están las solteras? 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 Cada un día tú me des, un poquito de cariño Yo lo tengo a mi lado, de esa voz y la esperanza Cada un día tú me des, un poquito de cariño Saltaño, 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 saltaño ¡Qué dice, dice! Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Y los palmas arriba Y esos palmas arriba Y esos palmas arriba Y eso lo dice Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Me juro que siempre te recordaré Y los palitos arriba que suene RIMAX para el de mi vida Y la cerveza ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cervecita? Arriba la cerveza y salud, salud Yo no sé cómo decirle que te quiero, que te quiero Yo no sé lo que decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo a tiempo De este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo le tengo miedo a tiempo De este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Y los palmas, los palmas arriba Los palmas arriba ¡Eso! Los palmas arriba ¡Eso! Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Esa es la onda ¡Sí, sí! ¡Esta es la onda! ¡Cómo no! ¡Esta es la onda! ¡Sí, sí! ¡Esta es la onda! 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 ¡Para ti, mi amor! ¡Para que lo sienta! ¡Ok! ¡Y repete, que rico! ¡Para todos los enamorados! ¡Para besarlos, enamorados! Y dice Mi vida, mi mundo, eres tú Oye, mujer El agua que calma mi ser ¿Qué lo dices? Del día tú te alornadas De noche en mi guía tu lumbre Iluminando mi camino Y las manos arriba ¿Qué lo dices? Jamás podré olvidar ¿Dónde te dan mujeres enamoradas? ¿Qué lo dices? Jamás Tu forma de amar De día tú calor me das De noche en mi guía tu lumbre Iluminando mi camino Y las manos arriba Y las palmas arriba ¿Qué es eso? Palmas arriba ¿Qué es eso? Matitos arriba ¿Qué es eso? Desde el corazón de mi vida Vuelve, vuelve ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿Qué lo dices? Mi vida, mi mundo eres tú Oye El agua que calma mi ser ¿Qué lo dices? De día tú te alornadas De noche en mi guía tu lumbre Iluminando mi guía tu lumbre Iluminando mi guía tu lumbre No le das cervecita ¡Vuelve! ¡Vuelve! Jamás Jamás Podré olvidar Lo de los enamorados Lo de los enamorados Lo de los enamorados ¡Vuelve! ¡Vuelve! Jamás Con forma de amar Iluminando mi guía tu lumbre Iluminando mi guía tu lumbre Iluminando mi guía tu lumbre ¡Vuelve! Al señor Juan Choquehuanca Y la señora Damiana Mamani ¿Verdad? Los ciudadanos pasantes Gestión 2023 Salud, salud Y que sea en buena hora Claro que sí De igual manera Vamos a saludar A los fundadores Claro que sí Al señor Ramiro Flores Chuy Y la doctora Olga Vázquez ¿Verdad? Y a los ex pasantes De igual manera Gestión 2022 Al señor Mauro Chuy Canabiri Y la señora Zamas Luna Peña ¿Verdad? Claro que sí Un gran saludo Para todos ellos Claro que sí Ahora Y a la guita Mencionamos a los señores Pasantes Gestión 2024 Y a la guita Y a la guita Mencionamos Claro que sí Y a los ex pasantes A seguir recordando Más canciones En el escenario está ¡Cruimas! No de nada Los enamorados Arriba el amadito Porque cuando un amor se va Otro entra Y dice ¿Dónde está? ¡Cruimas! Esta canción que canto Amigos Es una más Este dolor Se estén ven llorando Amigos Desperteme por favor Doña Toda la gente la sangre Y las palmas arriba ¡Eso! Manitas arriba ¡Eso! Traigo en el alma Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Arruinar de mi alma y de ser Este es el amor que quema mi piel Que no quede la gran 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 Y por qué Porque estoy seguro que tú mi amor Y a mí me recuerdas Y uno más Y uno más Que no quede la gran Que no quede la gran Y por qué Porque estoy seguro que tú mi amor Y a mí me recuerdas Y esa vueltita Que no quede la gran Que no quede la gran Si lo que necesito te di Para convencerte mejor que yo Hoy hasta perdí Y ahora sí saludamos A los señores más antes que esto hoy 24 Al señor Arruinar de mi alma y de ser Este es el amor que quema mi piel ¿Cómo? Que no quede la gran 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 Y por qué Porque estoy seguro que tú mi amor Y a mí me recuerdas Y esa vueltita Y esa vueltita Que no quede la gran Que no quede la gran Que no quede la gran Y si lo más Que necesito te di Para convencerte mejor que yo Arruinar de mi alma y de ser Que no quede la gran Y ahora sí acercamos Trabajo de hombres y mujeres Y dice Que no quede hueltas Que no hay que Que no quede hueltas Que no quede hueltas Y ese pasito Que no fue vergüenza que no me quedó Si lo más preciso te di Para conocer mejor que yo Yo ya te perdí Los número uno De este corazón de Bolivia Vuelve, vuelve Que hay más ¿Dónde están las zoneras? ¿Dónde? ¿Dónde están las zoneras? ¿Dónde? Ahí va la manita de las mujeres zoneras ¡Wow! A seguir bailando Con Climax ¡Oh! ¡Qué bonito ese corazón! Y las palmas arriba ¡Eso! Manitos arriba Palmas arriba Y nos callamos Y dice Yo me subí a un cocotero Un coco quería bajar ¡De arriba! Cuando toqué algo peludo Lo comencé a manosear ¡Alejane! Fue cuando un mono saltando Se puso a protestar Resulta que era su mona Lo que yo quería ganar ¿Cómo dice? Lo peludo no era un coco Era una mona señor Lo peludo no era un coco Y el momo se me enojó ¡Y uno más! Lo peludo no era un coco Era una mona señor Lo peludo no era un coco Y el momo se me enojó ¡Oh! 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 ¿Dónde están los compadres más alegras? ¡Los compadres más alegras! ¡Con las manos! ¡Con las manos arriba! ¡Eso! ¡Compadres arriba! ¡Eso! ¡Compadres arriba! Y el dice, dice Yo me subí a un cocotero Un coco quería bajar ¡De arriba! Cuando toqué algo peludo Lo comencé a manosear ¡Ay, ay, ay! Fue cuando un mono saltando Se puso a protestar Resulta que era su mona Lo que yo quería ganar ¡Y uno lo dice! Lo peludo no era un coco Era una mona señor Lo peludo no era un coco Y el mono se me enojó Lo peludo no era un coco Pero una mona señor Lo peludo no era un coco Y el mono se me enojó ¡Espadres! ¡Y baila! ¡Baila con Playmax! ¡Su familia! ¡Fernantes! ¡Y la origina! ¡Y la cantamos! ¡Y la cantamos! ¡Y la dice, dice! ¡Fue! Lo peludo no era un coco ¡Era una mona señor! ¡Era una mona señor! Lo peludo no era un coco ¡Y el mono se me enojó! ¡Y el mono se me enojó! Lo peludo no era un coco ¡Era una mona señor! Lo peludo no era un coco ¡Era una mona señor! ¡Y el mono se me enojó! ¡Era una mona señor! ¡Mira, Fernantes! ¡Era una mona year! ¡Donde están las cometas! ¡Revante la mano! ¡Revante la mano! Para el bloque de otra generación Salú, salú ¿Cómo dice? Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Solo te has quedado ¿Cómo dice? Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Solo te has quedado Para la promena para los terios Donde ya volvíamos los terios Donde ya el bloque de otra generación Y ahí se dice Coqueta, coqueta, coqueta Tú eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta Tú eres mi amor Coqueta, coqueta, coqueta Tú eres mi vida Coqueta, coqueta, coqueta Tú eres mi amor Y las palmas, las palmas, las palmas arriba Vuelva, vuelva, vuelva Almas arriba Suelta, suelta Climax Domina Fernández Elorriquina ¿Dónde están las coquetas? Suelta ¿Dónde están las coquetas? Suelta Levanten a las coquetas Le dice, dice Siempre te he querido Voy a coger Siempre te he amado Escucha Pero por coqueta Coqueta Solo te has quedado ¿Cómo dice? Siempre te he querido Siempre te he amado Pero por coqueta Solo te has quedado De una maldita Sensua De una maldita Sensua ¡Esa maldita Sensua! Le dice, dice Coqueta, coqueta Coqueta Tú eres mi vida Coqueta, coqueta Coqueta Coqueta, tú eres mi amor Coqueta, 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 tú eres mi vida Coqueta, 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 tú eres mi amor ¿Dónde están las coquetas? ¿Dónde están las coquetas? Las manos arriba y dice, dice Coqueta, 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 tú eres mi vida Coqueta, 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 tú eres mi amor Coqueta, 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 tú eres mi vida Coqueta, 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 tú eres mi amor ¡Suelta, suelta! ¡Iban a S.B. de Fronchuares! Y el pase de Pasto Arriba arriba, gente con perillosa ¿Y algo dice? Malvida la hora que te conocí Oye, mujer Malvida tu momento que te vi mi amor Ya me estoy pagando por mi gran error Ya no creo en nada hasta todo de mí Ya me estoy pagando por mi gran error Ya no creo en nada hasta todo de mí ¡Depasito! ¡Bisón! ¡Donde está el brazo delante! ¡Y nos ganamos! ¡Y nos ganamos! ¡Y nos ganamos! ¡Amiga! ¡Y nos palma, nos palma, nos palmas arriba! ¡Palma, vuelva! ¡Palma arriba! ¡Se suena! ¡Buen, para los producciones de SBR! ¡Y nos ganamos para los producciones de SBR! ¡Y en todo Bolivia! ¡Solino Veras! ¡Luevasito! ¡Muévase! 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 ¡Con Cain Max! ¡Perdinidad Fernández! ¡No le das a tener que nadie! ¡License! ¡Maldito! ¡Maldito a la hora que te conocí! ¡Oye, mujer! ¡Maldito el momento que te vi, mi amor! ¡Qué otro dice! Ya me estoy pagando por mi gran error Ya no creo en nada ¡Hasta duro de mí! ¡Hasta duro de mí! ¡Maldito el vacito! ¡Maldito el vacito! ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Maldito el corazón de Bolivia! ¡Muévame, muévame! ¡Cain Max! ¡Muévame, muévame! Y una cerveza cervezas arriba ¡Y eso! Botellas arriba ¡Y eso! цыgar a las pitaes arriba ¡Y eso! Donde ya está la gente que va a tomar hasta las 6 de la mañana ¡Arriba, Arriba! Y una maldita, maldita Y una maldita ¡Y esa! Y otra maldita ¡Y esa! Y esa maldita Y la solteras Vuelve la cadera malita, vuelve la cadera malita, vuelve la cintura chiquita El dolor me estás causando con tus engaños, ay por Dios quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con todo el alma, por eso yo me emborracho por tu amor Y se va a ser como tú eres, que no me diga y me va a olvidar Entonces no sufriría, toda mi vida se acabaría, por eso yo me emborracho por tu amor Me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que todo se acaba, mi vida Y una maldita, y esa maldita, y esa maldita, juegase, juegase, juegase Me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que todo se acaba, mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho, cada vaso que todo se acaba, mi vida Juegase, juegase, juegase Juegase, 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 juegase Música Arriba y arriba Y las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba la bandita de las mujeres Que nadie arriba Que nadie arriba La gente mariosa de que nadie ¡Cloy Max! Fuertes los aplausos, señores Pero sí, tenemos un buen anuncio Por ese ladito, vamos a dar un reconocimiento Un agradecimiento, claro que sí Muchas gracias Buenas tardes, primeramente agradecer Al pasante 2023 Señor Juan Chucuanca Su señora esposa, Damiana Mamani Muchas gracias, muchas felicidades Y también queremos saludar Al nuevo pasante 2024 A mi primo Frank Flores Y su señora esposa Betty Escalante Muchas gracias Y queremos también saludar Queremos saludar a nuestro bloque Plana Mayor ¿Dónde está Plana Mayor? Muchas gracias Bloque Sao Paulo, Brasil Bloque Nueva Generación Bloque Los Primos Y también tenemos una visita Nosotros agradecemos infinitamente Desde Santa Cruz Un bloque Iguimani Muchas gracias por la visita También queremos saludar Al Iguimani de la Paz del Gran Poder Muchas gracias Tenemos distinguidos compadres Nosotros fraternos Tenemos una buena noticia Hoy día Hoy día se aprobó Nuestra personería jurídica Como fraternidad Y estamos Hoy día El gobernador de la Paz Ya firmó Nuestra personería jurídica Ahora somos legal Ya no somos indocumentados Ahora estamos legal Y también estamos inscritos En la entrada del Gran Poder Gracias a ustedes Una bombita para Morena Los Andes Esmar Como Morena Los Andes Esmar Si hay ¿Por qué? Porque somos buenos muchachos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Para terminar Agradecido siempre con las autoridades Por la autorización Para que se lleve a cabo Este gran evento Agradecido con nuestro pasante 2023 También agradecido Con el nuevo pasante Franz Flores Al año estamos estrenando Con nuestra personería jurídica Muchas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias Se les agradece infinitamente Muchas gracias Gracias a ustedes Es Esmar Y las manos arriba ¡Y eso! Las palmas arriba ¡Y eso! Las manos arriba ¡Y eso! Y arriba y arriba Los Andes están Los Andes esmar Arriba, arriba Y dice, dice No me vuelvo a enamorar Y ahora que todo pasó Tú estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Pude salir Ahora canto y soy feliz ¡Ojo! 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 Bueno, don Franz 12 Don Franz Flores Buenamente escalante Para los Andes es maravillosos ¿Dónde están los enamorados? ¡Y arriba! ¿Qué es lo que más alegre ¿Dónde está? ¿Qué es lo que más alegre? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que más alegre? ¡Anime la maldita! ¿Qué es lo que más alegre? Una maldita Sí, eso Una maldita Sí, eso Y esa maldita ¿Qué dice? Te sueño Oye, mujer Te sueño Escucha Dormida Dormida ¿Qué dice? Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor Y mientras tú vas soñando Yo voy rezando Por nuestro amor ¡Y las manos arriba! Te espero que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí ¿Qué es lo que más alegre? Te espero que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí Y dice, dice En cambio te iré Queriendo Te iré adorando Un eternidad Un eternidad ¡Y arriba y arriba! ¡Fuebase! 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 Y el Vasito 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 ¡Eso! Y ese Vasito ¡Eso! Vasito Vasito ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Max! Dios quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí ¿De cómo dices? Dios quiera que no te olvides Que no te olvides Nunca de mí ¿De cómo dices? En cambio te iré queriendo Te iré adorándome eternidad ¿De cómo dices? En cambio te iré queriendo Te iré adorándome eternidad ¡Como! ¡Vale Don Juancho, que hueca! ¡Doña Gabriana, Mamadi! ¡Los lloran el pasante que entró en el 2023! ¡Y una muertita! ¡Los da muertita! ¡Es una muertita! ¡Y las solteras! ¡No dejá las solteras! ¡Solter! ¡No dejá las solteras! ¡Dónde? ¡Lle más de nada las solteras! ¡Ariba las solterijas! Por esos ojitos negros, mi amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no puedo olvidar Por esos ojitos negros de amor, mi vida yo te puedo dar Por esos ojitos negros de amor, mi vida yo te puedo dar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar Ni tu mirada, ni tu sonrisa, no, 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 no podré olvidar Ese vasito, yo lo vasito, dale, dale Ese vasito, somos Una maldita, sensual, y otra maldita, sensual, y esa maldita Y dice, dice En una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón, me ha robado el corazón En una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón, me ha robado el corazón En una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón, me ha robado el corazón En una tarde te conocí, y en esa tarde me enamoré De tus ojitos como el carbón, me ha robado el corazón ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? ¡Ey más! ¡Juéganse! 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 ¿Cómo bailan los Andes Smart? ¡Juéganse! ¡Juéganse! ¿Están tomando? ¡Juéganse! 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 Se viene producciones y la muertiguita, muertiguita, esa muertiguita, esa muertiguita de dos días. ¿Y cómo dice? Tierra crucesa, de mujeres hermosas, de ser una majestuosa y clima tropical. Y tu riqueza, orgullo de Bolivia, o tierra puertuosa, o tierra ventuosa. ¿Y cómo dice? Estrella con mamá, morre y bajo adiges, bajo ese cielo quisiera yo vivir. En el baile de tián, mozos y barbán, en Santiago también en Inglaterra. ¿Y cómo dice? Para el Benny yo me quiero ir, y quedarme a vivir en ti. Para el Benny yo me quiero ir, y quedarme a vivir en ti. Saluditos para Johnny, con esta Johnny, a ver. Y vámonos para el Benny, con los Climax. Bueno Johnny, oye Johnny, salúchalo, dan. ¿Y cómo dice? Quiero navegar por el Dios, me amore, con una movinita que le di mi corazón. Y conocer Santa la Trinidad, San Ignacio, Loreto, Cantena, Santa Cruz. ¿Y cómo dice? Voy a la Merit, piña, bella de Inveralda. Magdalenas, Joaquín y San Ramón. También me ríes, banduras y me aclaré, con dos o tres de sabor y tu corazón. ¡Y nos callamos! Para el Benny yo me quiero ir, y quedarme a vivir en ti. Para el Benny yo me quiero ir, y quedarme a vivir en ti. Y para todas las hortensias, ¿dónde están las hortensias? Arriba la varita las hortensias. Y la vueltita, una vueltita, una vueltita, y otra vueltita. Ahí está la vueltita de los guías, ¿cómo mueve la cadera? ¿Cómo dice? Hortensia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin mal. Has desplazado toda mi vida, eres la causa de mi pena. Con tu mirada quemaste mi alma y aficionaste todo mi ser. Y no te olvides, yo te lo ruego, me moriría sin tu querer. ¿Cómo dice? Y no te olvides, yo te lo ruego, me moriría sin tu querer. ¿Cómo dice? Hortensia, ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas claridad, que tuyo es mi corazón. Hortensia, ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas claridad, que tuyo es mi corazón. Hortensia, ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas claridad, que tuyo es mi corazón. Hortensia, ven a mi lado, que te quiero con pasión. Hortensia, no seas claridad, que tuyo es mi corazón. Hortensia, no seas claridad, que tuyo es mi corazón. Hortensia, no seas claridad, que tuyo es mi corazón. Hortensia, no seas claridad, que tuyo es mi corazón. Hortensia, no seas claridad, que tuyo es mi corazón. Hortensia, no seas claridad, que tuyo es mi corazón. Decirte las verdades que hay en mí ¿Por qué me dejaste hoy aquella tarde? Sabiendo que tú eres todo para mí Decirte que ya lo dejo, decirte que no sabemos Y denme todos mis besos, contación En esta noche de luna, en esta noche de amores Porque la mujer resena con sabor ¿Qué vamos a decir? Noche de luna para quererte Hay para amarte Los Andes es más, los Andes es más Y la palma son real, y los manitos son real Y eso, palma son real Y dicen sí Soñando con las cosas más bonitas Casi igual Y vamos al amparo del amor Recurriendo las distancias infinitas Recuerdo de otros tiempos, corazón Hoy quisiera tenerte frente a frente Decirte las verdades que hay en mí Porque me dejaste solo que yo tarde Sabiendo que tú eres solo para mí Decirte que ya lo debo Decirte que no sabemos Y darme todos mis besos con pasión En esta noche de luna En esta noche de amores Porque la copia resuena con sabor ¡Pero cómo dicen! Noche de luna Para quererte Noche de luna Para donarte Noche de luna ¡Vamilas Fernández! ¡Suena y suena y suena! ¡Dónde en dos enamorados! ¡Dónde en dos enamorados! ¡Y una maldita! ¡Una maldita! ¡Sí, eso hay! ¡Y otra maldita! ¡Sí, eso hay! ¡Y esa maldita! ¡Ay, ay, ay! ¡Y la gente más alegre! ¡Dónde está! ¡La gente divertida! ¡Dónde está! ¡La gente más alegre! ¡Ariba, la gente maravillosa! ¡Dónde en dos enamorados! ¡Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Eso que me está pasando No es normal ni cualquier cosa ¡Vamos, dice! ¿O será que nos estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si conmigo lo mismo estoy pasando ¡Y otra paz! ¿O será que nos estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte Si conmigo lo mismo estoy pasando ¡Una maldita! ¡Sí, eso hay! ¡Y esa maldita! ¡Sí, eso hay! ¡Y una maldita! ¡Esa maldita de los días! ¡Ven que te quiero mirar y con la bienpesar ¡Tú eres mi enamorada! ¡Y mi chica también! ¡Sé que pronto durará el tiempo Bluquera pesada se engañada Y desde el corazón de Bolivia, fue el mejor poema Playbacks, suena, suena Que bonito es el cordón Y con Playbacks lo vas a gozar Y las manos arriba, y las manos arriba Y eso, manitos arriba Y eso, palmas arriba Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresar y ver mi vida Que besa y ver mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Y las manos arriba Y las manos arriba Porque recordar es por ver a vivir Y con Playbacks lo vas a gozar Y el dice Que dolor siente mi corazón Este corazón Y es por ti Por ti mi amor Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y el dice Que dolor siente mi corazón Y es por ti Por ti mi amor Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y el dice Regresar y ver mi vida Oye mujer Regresar y ver mi amor Como dice No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más llorar No me hagas más llorar Y gózame Al ritmo del grupo Rhymans Y la vueltita Una vueltecita César Y una vueltecita César Y esa vueltecita Como va el toto ¡Qué momento es el cordón! No hay más Romina Fernández Y la origina Y dice Regresar y ver mi vida Oye mujer Regresar y ver mi amor Como dice No me hagas más sufrir Ni más llorar Y a Dayano No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Ni más llorar Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche me hagas más sufrir Porque el cordón Es un pervivid Y las palmas Y las palmas arriba Y eso Manitos arriba Y eso Palmas arriba Y eso ¡Qué bonito es el cordón! ¡Qué bonito es el cordón! Esa noche Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Los cuatro Esa noche Y dice, dice Esa noche Esa noche Solo me ha, solo me hago con ti Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Y las palmas Las palmas Las palmas Arriba Palmas 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 Arriba Se suena Hey Max Bodinas Fernández Y la origina Una maldita Censual Y otra maldita Censual Y esa maldita Y dice, dice Qué bonita fue esa noche Esa noche me lo olvido Es el lugar donde soñamos Donde quedaron los recuerdos Esa noche De bellos momentos Haciendo el amor Solo estoy yo, mi amor De bellos momentos Haciendo el amor Venga, vamos y dice Esa noche Esa noche Solo me ha, solo me hago con ti Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Los cuatro Y más Y dice, dice Esa noche Esa noche Esa noche Solo me ha, solo me ha, solo me ha, junto a ti Esa noche Esa noche Vuelve noche Vuelve otra vez Si sufras por un falso amor No acabes tu vida No acabes tu vida por él Que sea feliz Si el amor se va No lo busques más Ya lo llano Pidele al Señor Que sea feliz Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Esa noche Olvidarás Olvidarás Y cantamos Si el amor se va No lo busques más Ya lo llano Pidele al Señor Que sea feliz Si el amor se va No lo busques más Ya lo llano Pidele al Señor Que sea feliz Para la familia Con asterios ¿Dónde está la familia Con asterios? Para el bloque Nueva generación Vete el corazón De Bolivia ¡Hey Max! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Le va a derramar De las solteras Para el bloque Nueva generación ¡De que nadie! Amiga dos sustras Por un falso amor No acabes tu vida Por esa basura Así como sufre Sentir a sufrir Un tiempo la herida duró ¡Me cantamos! ¡Sí, dice! Amiga Olvidarás ¡Me cantamos! Si el amor se va No lo busques más Ya lo llano Pídele al Señor Que seas feliz Si el amor se va No lo busques más Pídele al Señor Que seas feliz Y el pasito, pasito Y el pasito, pasito Y el pasito, pasito Eso Amiga, olvidarás Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz Si un amor se va, no lo busques más Pídele al Señor que sea feliz ¿Dónde está el bloque plano mayor? Con las manos arriba, las barracas arriba El vasito de alita ¡Ey! 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 Así le van a hacer a la comarra A la comarra así le van a dar ¡Cuimaz! Fuerte los aplausos Fuerte, fuerte los aplausos Arriba las matracas ¿Dónde está el bloque plano mayor? Arriba las matracas Eso, ahí está Para el bloque los andes Smart Arriba las matraquitas, por favor Sí o no Eso Ahí están los guías Estaban bailando sí o no Muchísimas gracias por acompañarnos Y a la guita estaremos compartiendo con ustedes Eso Ahora sí, para todos los románticos Todavía la gente romántica La maldito se arriba La maldito se arriba de los románticos Las mujeres se enamoran al igual que los hombres también Ahora sí, y esta canción la cantamos Junto a los señores pasantes de gestión 2023 Y esto suena así Tengo tantas ganas de volverte a ver Tú y tus lindos labios no se dejan ver Amor ¿Cómo le haces para estar sin mí? Para Don Juan Doña Tampiana Salud 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 Don Juan Salud ¿Cómo le haces para estar sin mí? ¡Como! Muy bájale a tu orgullo Que nos hace daño No te parece extraño Que todavía no estés aquí Y dice, dice Bailando conmigo Tomando conmigo Riendote conmigo Quiero todo contigo Y dice Yo bailando contigo Tomando contigo Toda la noche Riendote conmigo Quiero todo contigo Esta canción Es para ti Amor Para voz flaca Puro papel y lápiz Y nada más Y la vueltita 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 ¿Dónde está la plaga mayor? ¿Quién dice? Bájale a tu orgullo ¿Qué nos hace daño? ¿No te parece extraño? Que todavía no estés aquí Bailando conmigo Tomando conmigo Riendote conmigo Quiero todo contigo Yo bailando contigo Tomando contigo Riendote conmigo Riendote conmigo Quiero todo contigo Suena Riendote conmigo Para Javier Cavieri Para Eric Condori Cecilia Maza Salud, salud Y escucha Suena Escucha Un, dos, tres Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía Para Martín Sarabia No vi la señal Y señora Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Qué dice? Porque no tengo un corazón así Así como el que te vieron Porque el que me tocó Miestra aquí Por eso lo rompí ¿Cómo dice? Y yo placería tu corazón así Así como el que te vieron ¿Cómo baila doña Damián? Porque el que me tocó Miestra aquí Así solita Solita y soltera Y se va a ser como tú Como tú Sin sentimiento Que no te duela el alma Cuando vives Es mi tiempo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Ya no me rompí su culpa tú Y aquí sí me estoy muriendo Y eso es Grupo Los Lo hay más Jumina Fernández El original Para todos románticos Toda la gente romántica Él dice Porque no tengo un corazón así Así como el que te vieron Porque el que me tocó Porque el que me tocó Miestra aquí Porque el que me tocó Miestra aquí Miestra aquí Y esto es Grupo Los Reina Miestra aquí El original Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarme Porque la vida Porque la vida me juraste Y hoy te busco Y tú ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me doy una rita De loco De Bogotá hasta Buenos Aires Para si mañana te vuelvo a encontrar ¡Va! Ya no sé disimular Y amo y no te puedo hablar Tu recuerdo No se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón me olvida Amor si no se olvide No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi pala perdida Quédate otra vez Que mi corazón me olvida Amor si no se olvide Y no se va No se va No se va Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y la vueltita Y eso es Grupo Los ¡No hay más! ¡Gumina Fernández! Y lo cantamos fuerte A ver ¿Qué dice? Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré y que suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como le explico que no se olvida Ya no sé disimular Y amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Y eso es ¡Los ¡Claima! Con la mano pa' delante Pa' delante Con la mano pa' delante Pa' delante ¡Ay, ay, ay, qué bonita! Levante la mano arriba Todas las mujeres ¿Dónde están las mujeres? Las manos arriba Arriba la manita de las mujeres Oye, ¿no hay mujeres? ¿No hay mujeres, sí o no? Levanten la mano a las mujeres Oye, creo que no se han afeitado Por eso no levantan, ¿no? ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano a los hombres Eso, ahí está Deben de ser como los hombres, mujeres Ellos sí se han afeitado Claro que sí, ¿ah? Ok, señoras y señores Como ya sabemos Todo principio tiene su final Y nos despedimos Con este último VIX Muchísimas gracias A toda la gente maravillosa Que está bailando, ¿verdad? Ahora sí, regalamos los discos Antecita, regalamos los discos Claro que sí A la gente alegre La gente maravillosa Que estaba bailando, ¿verdad? Los Blue Zanes ¿Dónde están? Vamos a regalar Los bonitos CDs Los Blue Zanes Los cassettes De las épocas de oro ¿Sí o no? Arriba, arriba ¿Dónde está la gente Que quiere su regalito? Mira, va regalándose una Y la cerveza La cerveza Y nuevamente Desde el corazón de Bolivia Y nuevamente Desde el corazón de Bolivia Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? Sabías que te amaba Y aún eso te ha importado ¿Cómo dice? Y ahora estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Y ahora estoy sufriendo Y ahora estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás ¡Vienes cervezas, arriba! Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste Así como tú mataste A mi pobre corazón Y uno más Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón ¡Y la cerveza, la cerveza, la cerveza, la cerveza! ¡Arriba la cerveza! Y nuevamente Desde el corazón de Bolivia ¡Vuelve, vuelve! ¡Veimax! ¡Vuelve a las verdades! ¡Quiero imaginar! ¡Los cantamos, lo cantamos! ¡Los cantamos, lo cantamos! ¡Los cantamos, lo cantamos! ¡Los cantamos, lo cantamos! Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? ¡Por qué! Sabías que te amaba Y aún eso te ha importado ¡Los cantamos, lo cantamos! Y ahora estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás ¡Veimax! Y ahora estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás ¡Ven a cervezas arriba! Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón ¡Los cantamos, lo cantamos, lo cantamos! ¡Esa maldita amor! ¡Los cantamos, lo cantamos, lo cantamos! Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón Con un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mi pobre corazón ¡Eso! ¡Para toda la gente que está tomando! ¡Sancha, no! ¡No te caen la cerveza! ¡Dónde! ¡No te caen la cerveza! ¡Dónde! ¡Alima la cervecita! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas! ¡Porque recordar! Es por ver vivir Playmax Estoy mirando tras la ventana Que la lluvia llora mi amor Pero mi copa casi vacía Como mi vida que ya será ¡Era traicionera! Traicionera, te adoré Engañera, ¿para qué? Y tus labios te deseo Te gritan que me besaras Traicionera, te adoré Engañera, ¿para qué? Y tus labios te deseo Te gritan que me besaras ¡Era traicionera! ¡Era ha traicionera! ¡Era otra maldita! ¡Era ha traicionera! ¡Era ha traicionera! ¡Era traicionera! ¡Era traicionera! ¡Era traicionera! ¡Era tra Bao! Engañera, ¿para qué? ¿Quién me empezará? Por compasión, pero mi zumbo ya está marcado Entre las copas me uniré Misionera, te adoré, engañera, ¿para qué? Y tus labios te deseo, le grita que me besara Misionera, te adoré, engañera, ¿para qué? Y tus labios te deseo, le grita que me besara Misionera, te adoré, engañera, ¿para qué? Y tus labios te deseo, le grita que me besara Misionera, te adoré, engañera, ¿para qué? Y tus labios te deseo, le grita que me besara Y la muertita, y la muertita, y la muertita, y la muertita, y la muertita Salud, salud Suena, suena Suena Y nuevamente Para fin de amor Vente el corazón de Bolivia Vuelve, vuelve ¡Loi Max! ¿Qué dice? Yo no sé cómo decirte Que te quiero, que te quiero Voy a buscar Yo no sé qué decirte Cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo Al tiempo Estamos sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo miedo Al tiempo Estamos sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Saltando 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 Y él dice, dice Siempre te amaré Siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré Te recordaré Te juré que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te secundaré, te secundaré Te juro que siempre te secundaré Y la bonita salida que suene Una maldita, una maldita, una maldita Y esa bandita Bueno José, yo llame Ana Que te quiero, que te quiero Yo no sé qué decirte cuando estás cerca de mí Yo le tengo miedo al tiempo Estamos sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Yo le tengo miedo al tiempo Estamos sin esperanza Que algún día tú me des Un poquito de cariño Y las solteras Levante la mano a las solteras Levante la mano a las solteras Levante la mano a las solteras Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré, te juro que siempre te recordaré Y las palmas, palmas arriba, y las brazos, brazos arriba Palmas, palmas arriba Ponme la cadera, mamita, ponme la cintura, manita Ponme la cadera, mamita Oye que bonito, muchísimas gracias Pequete Naviosa Ya nos despedimos, nos despedimos con esta última canción Muchísimas gracias de igual manera a SBR Filmaciones, claro que sí Para sonido veras, hasta la próxima Climax Suena, suena Climax Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser Te diría tú Y ese beso De noche me guía tu lumbre Iluminando mi camino Y lo canchamos Y lo dice Jamás Jamás Podré olvidar El besito de Don José, doña Damiana Jamás Tu forma de amar De día tú, calor me das De noche me guía tu lumbre Iluminando mi mundo Alta chape, chape Y las palmas Y las palmas arriba ¡Y eso! Paditos arriba ¡Y eso! Palmas arriba ¡Y eso! Mi vida, mi mundo eres tú, el agua que calma mi ser De día tu calor me das, de noche me guía tu lumbre Iluminando mi camino Jamás podré olvidar De día tu calor me das, de noche me guía tu lumbre Iluminando mi camino Y eso bendita mi amor Chao chinita, chao Chao chinita, chao Chao chinita, chao Muchísimas gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Saludos señores pasantes Que este otro vive en inglés Y así nos dependemos de esta manera y esto suena así Muchísimas gracias Filmaciones SBN En toda Bolivia Sonido veras Saltando arriba Saltando, saltando Saltando, saltando Arriba, 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 arriba Wey, 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 wey Wey, 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 wey Y esto era Climax Climax